Esta semana les presentamos el libro Gramática Latina II Escrita por Henry Campos Vargas Esta obra se presenta como un medio de consulta O como un recurso para el estudio de latín Cada capítulo viene acompañado de ejercicios y ejemplos Puede adquirir esta obra acá En la librería UCR por un precio de 6 mil colones ¡Gracias!